Hola, mi nombre es Alanzazu Villasante y soy investigadora AECC en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Investigo un tipo de cáncer infantil llamado neurolastoma. Este es un tumor agresivo que es complicado de tratar ya que sus células son resistentes a la quimioterapia, lo que hace que el tumor pueda volver a crecer durante o después del tratamiento. No se sabe muy bien la razón por la que estas células son resistentes a las terapias actuales, así que entender este proceso sería crítico para conseguir curar a estos pacientes. La Asociación Española contra el Cáncer me ha concedido una ayuda para poder llevar a cabo mi proyecto de investigación en neurolastoma. Este es un proyecto pionero en España en el cual, mediante el uso de un dispositivo tecnológico llamado CHIP, estoy recreando en el laboratorio las propiedades del neurolastoma. Esto de aquí es un CHIP y con este dispositivo vamos a ser capaces de que el neurolastoma se comporte y reaccione a los fármacos tal y como lo haría en el cuerpo de un paciente. Esto nos va a ayudar a entender mejor cómo es este cáncer y por lo tanto a desarrollar nuevas y mejores terapias. El cáncer en niños no es como el de los adultos, ya que no se puede prevenir. Hay niños que ya nacen con esta enfermedad o que la desarrollan en los primeros años de su vida. Esto hace que la investigación sea nuestra única herramienta para entender mejor la enfermedad y poder desarrollar nuevos fármacos para su tratamiento. Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer y a todas las personas que han colaborado a través de ella, puedo dedicar todo mi esfuerzo y trabajo a este proyecto durante cuatro años en el que espero conseguir los objetivos planteados.